¡Regresamos a la Mesa Caliente! ¡Feliz 2024! Bueno amigos, anoche tras bastidores en el especial de fin de año de Telemundo, muchos artistas entregaron lo mejor de su arte para compartir con ustedes la llegada de este nuevo año. Y una de ellas fue la materialista, quien además me confesó una primicia. Vamos a ver un poquito de lo que me dijo anoche. Lo que quiero para este nuevo año, que ya estamos trabajando muy duro, gracias a Dios. Aquí lo escucharon primero, pero es que ya este está cocinado o se va a cocinar? Está cocinado. Pudiéramos decir felicidades a la materialista, en primicia. ¡Felicidades! ¡Felicidades a Equia! El bebé para el 2024, la mayor bendición para una mujer y para una familia. ¡Ay! ¡Euri y ella se aman! Tuvieron una boda de ensueño el año pasado. ¿Qué es lo que sigue? Por supuesto, la bendición más grande. Y ella lo ha dicho desde que estaba en la Casa de los Famosos, que ella, su máximo sueño es ser mamá. Y yo sé que se te va a cumplir en este 2024. Así que ¡Felicidades! Ella tiene muchas ganas de ser mamá. Que sigue trabajando, que va. Que practiquen. Que practiquen. Muy bien.